Búmbri, cuidado. Bueno, eh... Debo decirles que en efecto, en el día de hoy en la mañana, doña Yolanda, después de haber tenido una gran batalla por sobrevivir, fue vencida. De todas maneras, ese es un amor que va a permanecer para siempre. Porque al fin y al cabo, yo, mi hermano Darcio, toda la familia, somos el fruto de lo que ella sembró. Así que gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han brindado, y gracias a todos los amigos, a todos los allegados que han manifestado su solidaridad en este momento de duelo y de pena para nuestra familia. Gracias. Por favor. Por aquí, gracias. ¿Cómo se ha llamado? ¿No? 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 Gracias. Gracias.